...del serio y lo hacen bárbaro, creo que hubiese ido por ese lugar. Digo, por las primeras imágenes, se me disparó con eso. Bueno, él hizo, igual hizo mucho cine, pero por ahí sí se hubiese quedado ahí. No, y tendría que haberse ayornado a las plataformas. Obvio. No, claro. Les tocaba, les toca la fuerza ahora a la gente que, aunque no estén acostumbrados, se tienen que acostumbrar a esa movida. Y yo creo que él siempre estaba como pensando en lo nuevo, en lo que se viene. Por ejemplo, en la serie esta americana, que en ese momento era un boom, Brigada A. Sí. Él en un momento quiso hacer Brigada O, pero bueno, no sé, pero él siempre estaba como pensando en algo más. En qué se venía, claro. En cambiar, sí, en lo que se venía. ¿Cuántas veces por día contás la historia de tu padre? Porque siendo sabroso... No, no, muchas. No, no, por eso le fue a vir a Miami. Claro, claro. Que no, me rompa malo. Que no, me rompa malo. Era eso. No, pero realmente una persona de tanto éxito como Alberto, y vos siendo del palo y siendo un referente, no sé, te deben preguntar todo el tiempo. ¿Sabés lo que más me sorprendió cuando viajé a Estados Unidos? Que la gente ahí me hablara de mi papá con tanto amor como la gente de acá. Qué loco. La papá decía, me tengo que ir, no sé, a Alemania. ¿A dónde? A la China. Claro, no. Una cosa de... A Finlandia. Un día estaba haciendo una novela con un actor muy famoso, cubano él. Estábamos, antes de entrar a escena, rápido me dice, ¿es verdad que vos sos la hija de Olmedo? Me dijeron los camarógrafos, le digo, sí, acción, dice el director. Entramos y el tipo se quedó en blanco. ¿Mierda? No. Y dijo, perdón, 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 dice, me fui, me fui. Y yo le digo, perdón, te tenía que haber dicho que no, le digo. Claro. Quedó el shock de que yo estaba ahí. Increíble. Qué barba. Eso me pasó a Juan. ¿Y cuántas historias se deben contar de cosas que... Viste, típico, me encontré con tu papá, estábamos los dos solos. Esto era incomprobable, ¿no? Sí, no, no, enchequeables. Y él me dijo, me acuerdo, paténtica lo que me dijo. Sí, 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 sí. Y amigo, íntimo, íntimo. Y vos decís, pero si yo nunca lo vi en casa. Bueno, vamos a retomar lo del principio de Piluso y Coquito. Sí, vamos a ir, como veníamos hablando recién y mostraba incluso en este mismo tape, aparecía después de las películas, en el 60, el Capitán Piluso, que empieza a acompañar a todos los niños en la televisión, en Canal 9, más precisamente, junto con Humberto Ortiz como Coquito, para hacer merendar a los chicos... Y con Abelardo. ...desde la televisión. Mirá. A ver, ¿quién atiende? ¿Quién está queriendo el sol? ¿Pero quién atiende? ¿Se puede saber quién atiende? ¿Quién? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, don Palichón. ¿Qué toma? Dos vasos de leche doble. Dime algo. ¿Qué te puedo pedir? Te voy a cazar. ¿Plata? Piluso, ¿me podés prestar mil millones de pesos? ¿Cómo lo querés? ¿Rápido o lenta? No, 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 rápido, cuando más. No, 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 no. ¿No? Pregúntale a veces mejor. ¿De golpe o lento? Sí, perdón. A ver, escúchame vos. ¿Cómo lo querés? ¿De golpe o lento? ¿De golpe? ¡Ay, ay, ay, ajá! ¡Ay, qué haces! No te hagas el vivito, ¿eh? ¿Quién? ¿Vos? ¿Yo? Sí. Sí. No empeces. ¿Quién? ¿Vos? ¿Sí? Sí. Tengo cara de loco. ¿Quién? ¿Vos? Sí. ¿Soy un payaso? ¿Quién? ¿Vos? Sí. Piluso es bueno. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué lindo! Qué humor sano, ¿no? Tal cual, tal cual. Sencillo. Y, a ver, empezar por lo infantil, uno no se imaginaba después el devenir de las cosas. Porque vos lo ves acá, el estilo es el mismo. Sí. A algún nivel le cambió el contenido, que después soy yo para más grande. Sí, sí, total. Pero el estilo siempre fue el mismo. Siempre el mismo y también la improvisación lo hacía ahí también con los chicos. O sea, tal cual. Siguió para los grandes igual y hablar así con los técnicos, con la gente y traerlos para adelante y romper la cuarta pared. Bueno, ese fue el precursor, claro. Él fue. De los chivos, inclusive. Total. Sí. Los chivos encubiertos. Sí. Era famoso más que por eso. No por los que se había que hacer. No, los encubiertos. Saboy y todas esas cosas. Saboy. Saboy. Ay, me muero, me muero. Vos que laburás y que sos actriz, ¿en qué te reconoces? Que dices esto, lo heredé. Es que me encanta el humor y escribo humor y me gozo cuando la gente se ríe. Y me pasa cuando estoy en el escenario trabajando que me pasan, que me salen cosas de él, pero no porque las copié ni porque lo estudié para hacer. No, claro. Pero me lo dice la gente, porque la gente mayor que me va a ver o la gente que lo sigue en YouTube, gente joven también. Me dice, te juro que lo veo a tu viejo. Me dice, te veo a vos. Cuando actúas, cuando improvisás, me gusta meterme con la gente y hablar, improviso sobre lo que la gente me responde. Y eso lo heredé de él, porque él era gran improvisado. Sí, obvio, obvio. Y nunca yo pensé que yo podía hacer eso. Me lancé un día y dije, si me va bien en Miami, me dedico a esto y si no, viste, va y hago otra cosa. ¿Y por qué? Porque me lancé a hacer algo que nunca había hecho en otro país. Claro, pero ¿por qué elegiste vos? ¿Por qué viajaste y después cómo fue la historia? Fui a probar un par de meses, nada de instalarme, ni de la famosa green card que con la gente dice, sí, el permiso. Yo no tenía ese estrés, porque yo me voy a volver, digo. Y después me fui. A mí no me interesa nada. Me estoy quedando. Me importa. No lo van a ver más. Me agradezcan que estoy estos seis meses acá. Pero claro. Pero es un poco también sacarte la presión de ser la hija de... Porque obviamente que te va a conocer la gente, pero no es lo mismo que acá caminar una cuadra, digo, no es lo mismo. Era diferente y aparte yo me quería comprobar a mí misma que yo podía hacer algo sin tener que estar con mi apellido atrás. Sin chapear, como se dice. Sin chapear, que nunca chapeé igual, pero nada, Olmedo, ah, la hija, sí, le digo, pero no es que yo voy por la vida y dame una mano a que yo soy la hija. Pero vas por la vida llamándote a Olmedo. Pero vos sabrías, ¿sabrías, hiciste un show que se llamaba La hija de, no? Sí, como para hacer catar. Como para catar, sí, sí. Está buenísimo. Y se llamaba La hija de porque digo, me presentan, me presentaban. Lo podemos hacer juntas. ¿Por qué no hacemos eso? La hija de Irma. La hija de Alberto. ¿No tienes que saber lista a tu mamá? ¿Qué? Producción Osvaldo Papá, yo lo tengo todo pensado. Listo. Listo. Y ya nos sacamos las ganas. La hija de... Bueno, ahora vamos a dar... La hija de Maradona también. La hija de Maradona también. La hija de Maradona. Y sí, porque uno tiene que sacarse... Esos monstruos de encima. Encima, bien. Ahora vamos a ver una etapa de Alberto que tiene que ver con los personajes, Karin, o no? Exactamente. Acá estamos rodeados. Estamos rodeados de algunos de esos personajes. Vamos a ir a ver algunos de los primeros, como Rucucu, o como el General González, el de Costa Pobre. De la mano de Hugo Sofobich llegaban a la televisión los primeros personajes de Alberto Almedo. Mirá. Bueno, bueno, algo especial, señores. Bueno, algo especial. No se hay mucho murmullo. Estoy ahí en el baño haciendo... Y acá están... ¿Qué está pasando? ¿Qué hace, señor? ¿Qué está pasando? ¡Ay! ¡Ay!